Saludos Plagas, soy Bucoy y bienvenidos una vez más a este duelicoso canal, hoy ARK, capítulo 13, duelos intensos. Yo vi todo. ¿Qué pasó? Estaba aquí y estaban sacando el caprosucho, pudieron el caprosucho, brincaron desde aquí y se llevaron a Greta por delante y cayeron ayer a un pinche. Lord, pero o sea, fue un accidente, se la empujaron o se la llevaron en la boca. Greta estaba acá y el caprosucho pegó el brinco de aquí para allá y se agarró a Greta y se la llevó hasta allá. Lord. La matriarca de las hienas. ¡Dale, bien, chale! ¡Que ataque el primero! Sí, no sé qué pasa, la verdad ya no tengo. Ya, ya no, ya no tengo. Recordad, sumiros a la segunda fila. Primeras vais a llevar, no estoy seguro. ¡Adelante! ¡Ahora, ahora fil! ¡Ahora fil! ¡Por aquí! ¡Figura! ¡Vamos, se está pegando! ¡Los! 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 ¡Cuáren los! ¡Cuáren los! ¡Cuárenlos! ¡Cuáren los! ¡Los! El Stego también está aquí, loco El Stego también está aquí, loco El Stego está de este lado Fraude Ay Páralo, páralo, páralo Madre mía Van a acabar con el poliseo Si Mira, este Stego Cuando pueda le muerde la pierna Al oponente y él lo hace perder Tengo trampos Esto está negro, todo el poliseo Está negro Esto está pintado Ah no, si está pintado 1500 de 1500 ¿Qué hago? Tiro a Hank Enciérralo Enciérralo Cambiar el nombre al otro Ya, ya lo cambié Pero es que Hank es el liar de manada Liberarlo Pues sencillo, lo agarro yo Y cuando vaya a pelear Yo le doy al buffo El buffo de liar de manada Ah Le pones el buffo ahí Y yo hago Cambiar el nombre Cambiar el nombre Ya Ya Yo creo que se va a escuchar mucho Porque eso hace Claro Los lobos suenan durísimo Ponerlo de espaldas De espaldas Porque Hank tiene la cara pintada Me pintaron toda la cara Pisa, pisa Pisa, pisa Oh Vaya Vaya No Una ataca Ay, se salieron Ahora, ahora, ahora Fuera de cuerdas Cuidado con el dodo Cuidado, Miyagi Mi dodo Vaya Agarra ahora el dodo Ese dodo ha muerto Ha muerto, ha muerto Cuidado 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 que Dodo, Dodo Cuidado 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 No Kiki No, la cola, la cola Cuidado, cuidado Donde esta Kiki En una de las espinas del bicho No, en la cola, en la cola esta Kiki Oh Vaya Kiki Kiki Como frente Bueno, mira Sacrifiquenlo Kiki, no Uy, que lo tiene acorralado Cuidado, cuidado Cuidado Ostras Tio, me puta Torre Se abrió loco Va a acabar con todo No 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 Si, si, si Está sangrando el try Me han perdido mucha vida porque no me sale la vida que tienen los animales ¿Con el lobo? No, no me sale con el lobo No, pero el try ya está sangrando No me sale la... Me sale la del todo Vaya Ya, yuker, ya lo jodió feo Pero bueno... Ya me sale la del try, va a perder el try porque ya me salió la del try No, mira, es que hay golpes de intervalos entre el try y el... ¿A dónde vas? Y el... ¿Cosa se va? Yo no No, me ha robado Me ha robado ese Pues díselo, díselo al Rake La debe tener el bicho, ¡cuidado! ¡Apaltaros! ¡Apaltaros! Díselo al Rake Dura 80 segundos la mierda Madre mía ¿Dónde está Charles? ¿Charles? ¿Dónde está aquí? Está en amarillo, hay un tipo en amarillo ¿Dónde está? Mira BKAR, corre con el rey a ver si están las cosas A ver, está vivo, mira, no se ha movido de mi hombro Vi a Kiki tres veces en la cola de ese cosote, clavada, de lado a lado ¿Ves? Está entrenadísima ¿Ves? Contra uno de esos, sigue viva Dime que no fue una buena compra, ya te la he entrenado Una excelente compra, ¿verdad? Gracias a quién, gracias a quién? A Miyagi ¿A Miyagi? Fue Miyagi ¿Alguien más quiere retar al Quentro? Vale, va ¡Claro, claro! Ven acá, Karno Hay que quitarle la montura, eh Bueno El Quentro tiene 7, mi guía Vale, voy a ponerlo en el 10 Pero ese pega duro Y ahora qué No, 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 no No creo Que no pega sabroso Vale Vale, Tauro, yo no sé Bueno, ponente difícil Pero tiene la cabeza pequeña, así que no es tan inteligente como vos Aunque vos no tenés brazos prácticamente Parecen dos zanahorias, pero no te ofendas Bueno, ¿cuándo empezamos esto? ¿Sabes cuál es el lío, huevón? Que cuando le pegue al Quentro, el Quentro le devuelve el ataque al Cap No te creo, ¿en serio? Sí, él se pulla con el... Ah, tu puta Ya, ahora sí, ya Estoy viendo a Ray ¿Qué cuño es eso? Pa' que me siga... Eso pa' que me siga pintando ¡Ostras! Le dormí el bicho Más triste a Charly, viste el bicho, huevón Y encima ni siquiera era él el que estaba pintando, era yo Era, era de bulo, huevón No, no, yo vi que él me sacó la brocha por detrás y me comenzó a... A meter un brochazo Tienen abierto el inventario el bicho Vale, Tauro, ahora sí Listo, ya estoy listo Vaya, ¿cuánto le quité con mi masazo? ¿Cuánto le quité, volcó? Dos cien... doscientos y pico Apareció él Yo pensé que le iba a dar unos vídeos, bro No, ese me hace pegar muy duro, huevón Sí, ya vi Tres... dos... uno... adelante No, idiotas, bicho ese ¡Duro, duro! Se lo va a tragar Se lo va a comer en perro, ya vas a ver Cada vez que le pega, le quita treinta al... Vamos, Tauro, vamos Yo me voy de aquí que estaba en peligro de ahí ¡Duro, Tauro! Te lo come si te limpia los dientes con sus espinas No, viste, ese Kenzo no tiene oportunidad, huevón Ya está sangrando el Kenzo El Carmo también ¡Duro, el Carmo! Que me enviaron a otro mundo, huevón Ustedes te confundieron, papi A palmar el Carmo ¿Sabes si eso que traigo la armadura ha puesto? ¡Duro, Tauro, duro! ¡Ya le sangran las espinas! ¡Duro, duro! Estoy muy parejo, eh Sí, está muy parejo, está muy parejo ¡Lol! ¡Que van a ganar! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡No es eso, huevón! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Qué armado! ¡Páralo, páralo! ¡Jajajajaja! ¡Uuuuh! ¡Gloria, eh! Muy buena vida Quedó un trocientes de vida Lo mataste con tus brazos de zanadorias, muy bien No lo mates, eh... Mala bien le quiere matar ahora ¡Claro, claro! Ahora hay que curarlo Eh, vale, un... Que se ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi mamá! ¡Como estuvo de reñido eso! ¡Si! ¡Varilla! Es que le ganó con sus brazos de zanahoria, huevón! ¡Jajajaja! Haciendo zanahoria de sus brazos Toma por la victoria Me está recuperando vida Lo coge tú, chale, lo cojo ¿Vuela? ¿Y eso? Uy, pues era... era... era bastante dinero Era mucho, ¿no? ¡Era mucho! Un poco más porque ha estado muy rellido Vale, rey, gracias Sí, sí, estuvo muy bueno el combate Si necesitáis carne para curarle Tenéis ahí, eh Acábame de... Vale La carne... Hay que poner una nevera Que si no la carne... O un armario, aunque sea O en el armario, en el armario mismo Aunque se pudra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! Mira, mira, aquí quedaron las espinas del... Del bicho Tomate El inventario El inventario Como pintar ciego no sale, ¿sabes? Rey... Rey bullor Se lo voy a tirar una por una Rey Aquí hay una cosa que le puede interesar, ¿no? Dale, dásela La mira Mira Ahí están las espinas del kentro Las espinas del kentro Las espinas del kentro Recuerdito Le das todo de lo de ellos ¡Pero me cae! ¡Ay, no, miro! ¡Uy, acobarde! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me cagaron encima! Hermano, super irresponsabilidad ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te la pusieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Atacaron a Rey! ¡Atacaron a Rey! ¡Atacaron a Rey! ¡Aquí! 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 ¡Madre mía! ¡Nooo! ¡Cierrenlo! ¡Nooo! ¡Cierrenlo! ¡Echalo con el dodo! ¡El dodo se lo come! ¡No, mira, el dodo ese está puerto! ¡No, no! Pero imagínate ese que nivel será No sé 253 Adiosito Karno te queremos Calla coño no le demoralices Tú puedes que tú puedes Tauro De hecho recién te bauticé como Tauro Pero tú puedes igual Es demasiado Ay que me durmieron otra vez Muy rápido y muy fuerte ¿Por qué? Uy me dieron una alcalá de meterle empurras a Koryn Y Bruno se vino de una vez Que me colocaron en pos Este es mío Este es mío Como es parado en la puerta Le pones control Y con el click izquierdo Ya, ya, ya Se están pegando ¿Pasó? Hola No Acaba de matar al bicho que lleva el príncipe Pues nada Me quedé sin cosita en la noche Vaya Ya, venga Ya, ahora más homenajes Bueno, cuando quieran 3, 2, 1 Adelante ¡Vaya Karno va duro! ¡Hostia! ¡Vaya Karno! jajajajaj Bueno! que dotazo de paso ! Dale! dale! Vamo! Te quiero a Tauro, que sepas que te quise aunque nunca te saque a pasear Puedes tirar la toalla, yo lo paro Dale, dale este sigue esto la muerte Va con el numero del demonio Jajajaj El demonio Si, si, eh! Si, si! Ohhhh! Ohhhhh! Ohhhh! No me tiran! No! Mi cría! Uy! Uy! Que cerca estuve! Casi! Casi! Upo! Le ha quitado 4.000 de vida eh! Si, si! Es que es un guerrero! Era un guerrero! De vida! Ah, Alexis! Si estas viendo este video! Sintiéndolo mucho perro! Ha quedado... El actual campeón! Algo bien tiene un dino que quiera deshambriar al actual campeón! Yo tengo un toro! Síraselo! El chur... Vale del todo eh! No! Mira Volcoba! ¿Vas a querer el duelo con los lobos o que? No! El lobo lo quiero conservar! Ah! Ah! Ah bueno! Sabes que si! De una! Han contra tu lobo de mierda! Uuuu! Mal! Dijo que eres una mierda! Uuuu! Te apuesto 1000 lori! Coña que el mio lo destripa! Uuu! Te apuesto! Ya tengo 1000 lori! Tengo... 16! Ok Volcoba! Puedes comprar mil cosas! Tiene... Si! Te dijo que eres pobre! Pobre! Vale! Los 100! 500 lori! No! 100! Dale 100! Por cierto! ¿Donde están las cosas de Kassiga? Lo tengo yo! Lo tengo yo en el luminoso! Vale! Le apuesto 100 al matador! No! 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 Justo tu estas al lado mio! Y es como que porque? No! No! 3, 2, ay que me duele la cabeza El hermano Tauro falleció El que esto es lo que no ve Cristian, Cristian al lobo, Cristian al lobo rápido, al otro lobo Cuando te cuento hasta 3, cuando vos cuentas hasta 3 Cuando Buller cuenta hasta 3, vos en 2 tiras el audio, oís Y yo hago una vaina así ¿Estamos listo? Si, ya te leto Ahí va, ahí va, ahí va, dale Hank Trampa, trampa Dijo que sí, ¿qué pasa? Dale duro Hank Lo van a reventar, oh ya está sanglando Hank, bueno Hank no Fox Yo quería ver friar en la arena ¿Qué es el peli con trampa, pues? Te digo una cosa, Cristian Hank si lo mataba ¿Quién sabe, Marich? ¿Cuántos que tiene de vida ese lobo? Tiene 10,000 ¿Cuánto quedó? No sé porque no tengo ni cosa a mirar ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? ¿Qué hablas, coño? Que siga, le debemos 100 gloricones a Curry Casi no, págale Págale, cacica Toma, chicos, por un buen combate Pues, Curry, le mi dinero Curry, cóbrate No, déjalo así, déjalo así, déjalo así Quédate con los valores Gracias ¿Cuánta vida tiene este lobo, Cristian? En total ¿Se puede ver? 10,508 Y quedó con 483 Es que, es que yo creo que Hank si se lo come Vale, te voy a invitar otra vez a la alianza, voy a cobrar Dale Ah, pero esa casi, casi, acepta la alianza de Braille Miren los pisitos de cacica, qué lindos Son como dos empanaditas pequeñas Me calza como 20 No, no, qué raro, yo creo que calza por ahí unos 15 o unos 10 Calza como un bebé Tiene 10 de bebé Vaya No, 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 no hay nada Me da todo lo que hay esa Vale Sí, sí Ahora que ya hemos terminado un poco todo esto Vamos a la sala del trono que lo voy a hacer ¿Vale, a todos? ¿Un qué? Uuh, secretos, uuh Vámonos Hank terminamos todos pintados mi lobo parece que le hubiera pasado un trajicero por el lado vale, si queréis ahora dejadlos aquí de momento y vamos al castillo perfecto Ray, gracias por el lobo nada chicos, está muy bien el evento lo que tenemos que decir es que todos van a morir, no vale mentira ya lo sabía nos quedan 20 segundos de vida 19, 18 corre ánimo ya esperé no, no, en serio hoy es bueno, el evento este también quería aprovechar un poco para celebrar lo que hemos conseguido hasta ahora y bueno, se trata de que nosotros en secreto estábamos manteniendo un plan para conseguir envenenar a todos los orcos de la región entonces el plan ha salido más o menos, vale, hemos conseguido que se duerman y de hecho la mayoría han caído en los efectos del veneno que soltamos por su zona entonces creemos en el reino pues que es el momento perfecto para ir a destruirles y nada, estamos muy preparados, hemos hablado con los mercaderes y os han preparado material a precio más barato y entonces dentro de dos días iremos a destruir su ciudad por fin, por fin iremos a destruir su ciudad oh, por fin bien, bien, Raid creo que salgo para celebrar y podemos ir a la taberna todos a celebrarlo oye, pues casi eso es no jodas, ya estaba preferís que hagamos un viaje al mercado primero tomarnos y a la vuelta ya lo celebramos oh, pues Mercado estaría bien, si quieres vamos en el Germán Elik Mercado, para por una vez estaría bien no conducir yo pero... para que, para que, para que vamos a Mercado, mi rey toma, ponnos esas dos sillas a Curini y a mí en el barco qué quisquillosos, pero está bien vamos a ir hermano, vamos al Germán Elik al Germán Elik está en el muelle vamos, vamos al barco de Volkova vamos todos al mercado, vale chicos pillad los Glory Coins que necesitéis que vamos a comprar todas las armas coge, coge los Glory hermano de todas formas tenéis dos días para para comprar más cosas o para hacer alguna misión mañana o lo que sea ¿Usted va, usted va a poner Rey Bull o las otras ballestas en venta? pues es que yo no, yo no, no puedo entonces... ah, vale, vale, es verdad, es verdad, la ha escuchado Arche el oro hermano, el oro vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale espérame desgraciado y yendo hacia Germán Elik está en el muelle está aquí en el barco aquí en el Germán Elik en el Germán Elik en el... en el muelle en el puerto si en buen aceite, señor príncipe gracias, gracias de nada el que se quedó, se quedó vámonos perfecto uy no, no salteis en la barca, eh no, no salteis no salteis no salteis, no salteis en serio muer por tierra que único que nos apareciera una ballena ahorita, weo no la no, yo me diré una weo me voy a informar del centro del mar para que nada aparezca una p***** ballena el primero que pilla es Dalior la digo la verdad aquí no... no creo que aparezcan ballenas ballenas aparecen en el... allá donde estas metido que tan... no, pero si, si que aparecen, weo porque a... a Nogrod les apareció una ballena y les tumbo toda la balsa madera weo todo, todo Vaya Vaya, muy de buena Una preguntita ¿De ti abusan mucho? ¿Qué? Que si de ti Abusan mucho ¿Por qué? ¿Cómo? Rector Ray Eh, nuestro Ray Eh, madre mía, aquí suele granada Mira, eso es lo que ha comprado ¿No hay granadas? Sí, granada y flecha Vale, voy a escoger, cójelo ¿Cuántas granadas compras, Caciga? No sé, será miti miti La mitad de 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 la mitad Pero no sabemos cuánto vale todavía Vale, perfecto 5 glory la granada normal Y 10 glory la de esta tech De fragmentación Pues yo he comprado 100 flechas de fuego 10 granadas normales Y 5 de fragmentación ¿Hola? O guarda para una armadura ¿Cuántas vale? 27 Ya, Ray Curry es un unicornio Y si, ahorita no veo nada O la puta flecha en la cara Claro que si, va a ser una flecha Nada más ¿Para qué ha pasado? Te han hecho una corona de espina Si queréis, a la rata me crucifican Esta noche estoy solo ¿Te puedo explicar? ¿Qué ves? Tiene que ser una manera de aparcar ¿La ves? ¿Qué bien aparta el chaval? ¿Cómo es posible que mi hijo no sea? Es un rebelde Yo le he dicho que le hace falta mano dura Eso, eso, ahí, ahí Que aprenda que tiene que ver con el padre Estamos celebrando nuestra próxima victoria Ay, bueno, pero es que estaba viendo si venía alguien Si les gustó el video Déjense un like caso que se vea Comentense algo ahí abajito Y suscríbanse al canal Nos vemos, plaga Y suscríbanse al canal